La capilla del señor santo aparecido de Tuluá está de celebración pues a partir de hoy iniciarán las tradicionales fiestas en honor a este santo, actividad que hace parte del cordón del turismo religioso. El origen de esta celebración se remonta al año 1898 cuando Alipia Vélez encontró un pedazo de losa en la cual estaba grabada una cruz, lo cual le produjo curiosidad y la motivó a guardarla durante varios años. Posteriormente y después de su fallecimiento fue su hija quien se encargó de conservar y adorar lo que ya sería la imagen en relieve del señor del descendimiento. Desde entonces esto se convirtió en una fiesta patronal la cual se celebra cada año en esta capilla ubicada en la vereda El Cairo de Tuluá. Esa es una tradición que viene de muchos años atrás donde ante la aparición de este santo se fue formando una devoción, una piedad y la gente fue acudiendo y le pidieron al señor obispo a través del párroco de ese momento que era la párroca de San Bartolomé celebrar la Eucaristía del domingo. Y así fue que fue apareciendo esta tradición y que por años se fue consecutivamente celebrando. La celebración es un trido, tres días de celebración que empiezan este jueves, viernes y sábado, tres celebraciones especiales en honor al santo. Y el domingo que es propiamente ya la fiesta patronal en honor en la devoción del santo. Uno de los descendientes de Alipia Vélez recuerda con vehemencia los momentos de adoración a la imagen en su casa. Cuando yo vine aquí yo tenía seis años, ahora tengo 62 años. Yo cuando vine que conocí lo que se apareció del santo era nomás una sombrita nomás. Ya después se fue viendo el manto y ya después se apareció el ángel y ya comenzó a salir la cruz y ya fue revelando lo que es el señor del descendimiento. Aquí en la pieza de mi mamá, ahí era donde lo alumbraban, ahí comenzaron alumbrando y ahí se fue formando, se fue formando. Hasta lo que es ahora, lo veo muy bonito, muy hermoso, muy milagroso. Los milagros hechos por el santo aparecido hacen de esta celebración un espacio para el reavivamiento de los feligreses. En la pieza de nosotros tenemos que allí hay un misterio en esta imagen, porque esa nadie la ha hecho, nadie la ha formado y hemos visto, nosotros hemos visto el cambio que ha tenido. Eso nos hizo seguir aquí porque recién venidos recibimos un milagro patente, un milagro de una niña que se nos enfermó, que hoy tiene ya más de 50 años. Entonces le pedían, sufría de un dolor a las piernas y como el papá no estaba aquí, estaba en Trujillo. Entonces yo comencé a pedirle y le daba, llevaba la agüita, la dejaba allá y a los cuatro o cinco ya estaba bien. Las fiestas patronales del Señor del Descendimiento o Santo Aparecido iniciarán este jueves 4 de agosto y hacen parte del cordón de turismo religioso de la región, el cual inicia en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, siguiendo hasta esta capilla y culminando en Ricaurte con la adoración del Divino Esehomo.